Si hay uno que esta abajo, abajo del camino naranja, hay uno abajo, yo te muestro donde está. ¿Lo viste? está aún aquí, ya lo viste sí, sí, no tienes que agarrar sí, sí, no tienes que agarrar sí, no tienes que agarrar sí, no tienes que agarrar primero se compra a 1200 de esas monedas sí, de las moradas esas sí, de las moradas esas no, de las moradas no, la otra, la que se compra sí, esa Queda como dos días para que eso se terminara, si tienes plata pues puedes comprarlo, pero eso sí está bastante caro. No, no, no. No, no, no. No, no, no pierdes. No, no, no pierdes. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¿Quién está ahí? ¡Guau! ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 falta en 15 segundos, apurate ahí está el casco mía ahí ah 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 esto es para esto que se ven correcto y él no se vacuna ya ignoré ese casco hay que ir a la meta y 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 Esto ya voy a invo, tiene que ser algo, necesitan toda la otra cosa, ya voy a invo. Y 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 ya voy. Y ya voy a invo. Y ya voy. 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 Ya voy. Y 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 ya voy.